Si tienes una acometida monofásica, como lo estás viendo aquí, y lo quieres convertir a una bifásica, como lo estás viendo aquí, te vamos a decir cuáles son los requisitos. Primeramente, debes de saber que pides una acometida bifásica cuando tienes una carga mayor a 5 kW hasta 10 kW. Los motivos, aires acondicionado o bien un motor a 220 volts, o bien que tengas muchos aparatos electrodomésticos de tal manera que rebasen los 30 amperes. Entonces son parte de los motivos por los cuales tendrás que incrementar la carga. Tienes que ir a CFE, aquí en México, ir a las oficinas o hablar por teléfono. Si vas a las oficinas, tienes que pedir un aumento de carga, pero previamente tuviste que ya haber hecho las conexiones, o el cambio de una acometida monofásica a una acometida bifásica. Aquí te vamos a dejar la imagen. Una vez que ya has hecho el cambio, entonces ya puedes ir a las oficinas de Comisión Federal de Electricidad y pedir el aumento de carga. Ellos te van a pedir los motivos. Tú puedes decir que porque tienes aires acondicionados a 220 volts, te van a preguntar de qué capacidad, y tú puedes decir que de una tonelada. Otro motivo también puedes comentar que es debido a que tienes una carga que demanda al mayor valor de 30 amperes. Para esto, a lo mejor tendrías que mencionar los equipos electrodomésticos. Una vez que ya te hacen las preguntas del motivo y de que si ya en este caso hiciste el cambio de la conexión de acometida monofásica a bifásica, te van a dar en este caso lo que es un número de servicio. Y también te van a decir que vas a tener un costo o te van a cobrar por una garantía que aproximadamente son 450 pesos que va a ir incluido en tu próximo recibo de luz. Así que ya lo sabes, es importante que además de eso lleves tu número de medidor, porque te lo van a pedir. Y también que sepas las calles cercanas, laterales, la que está atrás, la que está enfrente de tu domicilio. Así que tómalo muy en cuenta, ya debes de haber hecho el cambio de acometida monofásica a bifásica. Debes de, en este caso como te mencioné, debes de llevar las calles aledañas y también tu número de medidor. Nos vemos en el próximo video. Hola, soy el ingeniero Jorge Velasco de Más Capacitación. ¿Qué tal te pareció el video de hoy? ¿Tienes alguna duda? Haznoslo saber. También, si tienes alguna experiencia de cómo realizaste este tipo de trabajos, coméntalo.